No, deja las almohadas ahí encima de aquello. Vamos a quitar peso. Pero si te vamos a ver, esto es el menor de dos de nuestros problemas. No, pesan un montón las almohadas, déjalas allí. Pero por favor, si esto es liviano, al lado del otro. Pero si pesa más esto. Venga, va. A ver, hijo. Hay que sacar los rectos, ¿no? Mira, mira, una entera. Yo también. Malditos sean. ¿Eh? Malditos sean. Me la han colado bastante. Buah, queda lindo, ¿no? ¿Sí? No. Es que eso se tendría que hacer con la cama pegada. Para saber dónde exactamente. La cama hay que pegarla, ¿no? Pues si tú quieres tirar. A ver. Este colchón. Ahí está. Ahí está todo pegado. Vale, voy a pegar el colchón también. Para ver cómo queda. Hasta dónde ponerlo, ¿sabes? ¿Así? Apoyado directamente. No, porque tú haces la sábana. Tiene... Claro. Y la almohada. Yo creo que... Podría que ser, sí, un poco más para arriba. Una cosa así. No creo que se te cae. Cabe mejor saber cómo, en el centro del cuadro. O centramos sobre todo con los enchufes. O con los enchufes. Lo centramos con los enchufes y luego en la cama la ponemos. Eso será lo mejor. En plan, de aquí pues caben los dedos y ahí caben los dedos. Habría que ir un poco hacia mi lado, porque yo tengo... ¿Qué es a tu lado? ¿Derecha, izquierda o a abajo? ¿A mi lado cuál es, Karim? No te vemos. ¿Dónde estás? No, y de la cama. Llegas ahí y hace una valla arriba. Hostia, que se ha bajado. ¿Arriba? La verdad. ¿Arriba? ¿Justo? Sí. ¡Eh! ¡Nuestra mamada de chucherías! ¡Uy! ¡Uy, cómo me tiemblo al pulso! Te falta vitamina, Rafael. No sé mucho que lo me tomasteis, ¿sabes? Tienes que comer. ¿Comer? ¿Más? Ah, sí. ¡Ah, no me jodas! ¡Buah, chaval! ¿Todo? ¡Todo! ¡Qué imbéciles son, tío! O sea, eso no lo había visto y me había visto. A ver, no se puede acabar, ¿no? No, no. Oye, ¿por qué no se mete este y el del otro sí? Está más o menos. Bueno, lo que es un milagro es como lo ponemos de milagro, tío. Ya, está siempre pendiente de un hilo. No sé cómo lo hacemos. Vamos a pegar la cama, a ver si va bien. Espera, espera. Va, va. Está en el centro un poco para mi lado, ¿no? ¿Cómo pegarán esto? Mira, no usar cúter, dice. Pero... ¡Ah! ¡Cómo pesan! ¿Y esto se tiene que estar en la pared? ¿En esa pared? En esa pared. ¿Colgado? Colgado. A ver, tenemos unos... Eso me gustaría verlo. Unos ojueros bien grandes. Para comer cosas. Al menos han quedado centradísimos. ¿Qué? Nada, estoy mirando solo. Es lo que son los tajones y eso es súper fácil. Yo quiero saber qué es lo que se pone atrás. ¿Qué tornillería lleva atrás? Hostia, es esta, es esta. Es esto, ¿eh? De hecho, mira. Tío, al menos que te diga el número no te dice nada. No. Ahora la pregunta es, ¿del 5 o del 8? Eso... Eso es una buenísima pregunta. Vale. Los tajones luego se pone eso... Lo pone... El tajón ya. Y ahora esta va. A mí me gusta la... Cari, estoy buscándola. Ahora se ha buscándola. La estoy buscando. Que está pegada la pletina, hija. Esta. ¿Y qué número es? Estoy buscándola por eso porque esto no es tan fácil. Es la B, creo. La B. La B es esta. Creo que es esta. No tiene agujeros, no tiene nada. No tiene nada más esto. Ya que tiene agujeros arriba, ya, macho. En los huecos. A ver. Pero, ¿qué se hace primero aquí? Los cajones. No, quiero decir. Y el tema pared, pues el tema pared es que ir adelantándolo. Ya, pero hasta que no tengas las platinas puestas en la mesilla para poder ver a dónde ponerlo, no lo puedes pedir. Sabes, no te lo vas a inventar y vas a ponerlo en cada parte. Si lo tienes que ir a llevar, no te hace previo. O sea, que previamente te lo puedes montar. Vamos a montar. Los cajones, las es. No, 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 no. Madre mía, ven, dame, dámelo. Anda, dámelo, dámelo. Hay que meterlo hasta dentro. Toma, hasta dentro. Sí, madre mía. Por favor, este señor. Por favor. ¿Cómo está hoy? Me dejad luego la cosa cachos, hija. Me dejad luego la cosa cachos, hija. Te hace complicado. Joder esto, tío. Madre mía, pensar que hay otra. Hay otra. Y aún quedan las pretinas de atrás. Eso es lo de menos, yo creo, ¿eh? Mira, cállate. ¡Cállate! Silencio. Venga, ¿qué más hago? ¿Solo son estos militos? Se parecen poquitos. Bueno, hacemos este primero que es más difícil, ¿vale? Un día en pareja. Un día en pareja. Ver pelis, comer de todo. Venga, peli. ¿Qué peor película de terror es que esa? A ver si me vas a romper la esa. No, que cuesta un huevo luego de meter. A todo esto tienes que tener una máquina de estas. Si no, metéis la pulso. Ahí, ¿no? Están deshaciados la pulso. Ya. Ni ya ni yo. Mira, ya está dentro. Muy bien. Está perfecto. Ahora. Ahora, ¿qué más? Al otro. Así. Venga, que ya lo tenemos hecho. Que cuando ya se... Lo primero es una. Luego ya todo lo demás va a rodar. Vale. Dale, güey. Producción en caliente. ¡Flotantes! Es tu nueva palabra favorita. Es fuerte vinílico. Solo vinílico. Intermeabilizar. ¡Vamos! Yo lo tengo todo el día, ¿eh? Se va, se va. ¿Te estoy diciendo? ¡Joder, macho! Venga. Hay que montar lo que es de a base. ¿Vale? Ya tenemos los cajones. Nos falta la mesilla. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto es una mesita. Esto es un cajón. No recomendable para nadie, tío. O sea... Ya, eso es una puta mierda, ¿eh? De montar. Yo pagaría 10 euros más. Puntada una se me ha dado montada. 10 euros. 10 euros. A ver. 30 más. La B. A ver. A ver, a ver. 30 más. Y eso va ahí. Pero hay que poner estos. Aquí también, ¿no? Sí. Y esa va detrás. ¿Y todo depende de esa? Porque, mira, no hay nada más. La B pone que se mete ahí. Así, fin. Así. Sí, pero luego se mira arriba con la demás. Se mira todo. Sí. Con otros dos así, chiquititos. ¿Qué es eso? Fíjate que estén despejados bien. Estoy leyendo las al revés. Madre mía, por favor, ¿eh? Ahora es tú como no va a coincidir nada. ¿Seguro que lo estás viendo bien? ¿Seguro? Sí, pero lo estábamos viendo para atrás. Ya no lo veis jamás. Nos estamos inventando por completo las medidas de estas. No hemos intentado con nuestros cálculos matemáticos a falta que vayan ultra no recomendadas. A no ser que seáis súper, súper manitas, yo no las recomiendo en absoluto estas mesillas. Son súper complicadas de montar y de anclar. Ahora veremos el anclaje. 12 tornillos. Flipa. Marcos dice que para la casa de arriba va a comprar todo esto en mesillas. No comprar armario, solo va a colgar mesillas flotantes. Venga, percutador, céntrate en tus percusiones. 12 tornillos, tío, para una mesita. 24. Ni que mis calzoncillos pesaran ahí un lingotes de oro o algo así. Ah, no. Sí, 12, 12. Ostras, pues no sé si vamos a poder con el cabezal, ¿eh? Sí. ¡Qué bonita! ¡Ponle cajón! Tenemos un pequeño contratiempo y es que los cajones hemos montado al revés y no cuadran. No cuadran, en absoluto cuadran. Entonces hay que montar de la otra mesilla uno igual que dos despejados y ya está. Para que puedan cuadrar. ¿Decides claro cómo lo vas a hacer? Sí. Os voy a enseñar la sartén de Procis cómo va. Para que flipéis. Bueno, es que estamos aquí haciendo... Me estoy haciendo una cebollita para hacerme un bocadillo de hamburguesa. Que la hamburguesa a mí me encanta, en bocadillo, en pan normal. Voy a poner un poquito más de fuego. Y aquí estoy preparando para hacerle a Marcos una tortilla de morcilla. Como botifarra, como queréis llamarlo. La estoy poniendo aquí al máximo primero. Pero quiero que veáis cómo se hace bien. Mira, ¿eh? Mira, es que no se... Ahora. Mira. Como se desliza. Es que es brutal. No se pega nada de nada. Tremenda, ¿eh? Se me ha hecho un poquito más dorada de la cuenta porque estaba al fuego muy alto. Pero, eh. Nada de... Mira. Oh, qué bueno. Brutal. 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 Yo que falta ahí. Uy, que me quepo. Ay, ay. Mira qué bonito queda. Y eso que todavía no está el vinilo que lo vamos a poner esta tarde. Porque ya estamos cansados. Pero mira qué guay. Las mesillas quedan súper bonitas. Y es eso. Da el sensación de que la habitación es mucho más grande. Mira que la cámara nos aprecia bien. Cuando pongamos ese vinilo ahí, que además es del mismo, mismo, mismo color. En la mesilla, mirad. Es exactamente igual. Entonces ahora lo pondré aquí. Y esto ya no estará en negro, que pega mucho al cante. Y además en negro no me gusta a mí para las habitaciones. Ahí podemos guardar las zapatillas y todo. Y bien. Las mesillas, bueno, así quedan. Esta sobresale un poco de aquí. Esta no queda muy bien. La de Marcos ha quedado más bonita. La Marcos está perfecta. La mía no. Pero bueno, hay que acabar de masillarlo de arriba y pintarlo porque está fatal. Pero bueno, al principio así va a quedar. Oye, queda súper bonito. A mí me encanta cómo ha quedado. ¿Vas solo en el centro negro? Sí, solo en el centro negro. ¿Quieres poner exactamente la pegatina que es? No, voy a poner más. Un pelín más. Son 96 la pegatina. Entonces igual corto por aquí. O por aquí. ¿Y mitad? ¿No se queda corté? ¿No se queda? Sí. Ya no queda bien. ¿Va a ver? Es que es increíble. Y no lo hemos pegado. A ver, ya veis que esto está pegado. ¿Verdad? Qué mal está todo hecho. Aguanta. Es que este además está como lo de atrás, que esto es una madera que se puso ahí cutre. ¿Sabes? Es verdad. Y la madera está más para arriba. Y aquí está aquí. Claro. Ya. Madre mía. Oye, pues si lo que se puede hacer es como vinilarlo por arriba y luego hacer un corte así. O sea, vinilarlo un poco por... Porque a ver, ¿te altura qué...? La altura sobra también, eh. Pues por eso te digo. La altura no sé si ya va a tapar eso. Y todo por los dos lados. Ya. Tiene foto. O si llega. Molaría. Lo taparía, por favor. Venga. Música. 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 Y hemos dado los dos de más. Lanterito, lanterito. A ver, tira de un perintumas hacia aquí. O sea, que se está pegando. Ahora queda el fatal. O sea, si ese punto pega. ¡Cabe en Dios! No puede ser, pero si lo hemos tomado más grande. No puede ser. Es que mira que he doblado hasta allá. Mira, lo voy a poner como sea. O sea, lo voy a poner como sea y vamos a probar. Si no, no vamos a irnos de aquí en toda la tarde. Mira, ya está lleno de bolas. Qué rabia, Dani, de verdad. Yo a los vinilos te digo... Pues este vamos a 36 euros, eh. Yo a los vinilos te digo que es tirar el puto dinero. Tirar el dinero en los vinilos. Por conforme vienen enrollados. Así no se puede poner nunca un vinilo. Es que es imposible. Si lo hemos cortado más grande, cariño. No me lo puedo creer, eh. Yo sé que te gustan, que te encantan. Pero llevamos mil y cinco de vinilos. No hay pena de porción de eso. Vamos. ¿Nos lo jugamos a uno? Hombre, antes en 98, son 4 ya de más, eh. Cuidado. Cuidado. Producido por los más, eh. Yo puedo ir tirando si quieres. Yo creo que hasta cuanto más rápido lo vamos. ¿Va a quedar mejor este, eh? No, si es lo que has dicho tú al final es... Sin pensar. No me lo puedo creer. Quito ese y lo pongo otra vez, eh? No, no, no. No, ¿por qué? Igual no hay que ponerlos así. Porque ya está pegado. Porque ya está también cortado y todo. ¿Y? No te la juegues. No, no, no. No vienes al final. Corta por aquí con la tijera. Lo pondría de lado. Lo pondría un poquito con este. Totalmente igual. No me lo puedo creer. Es que no tiene ni una burbuja. Ni una, Kari. Ni una. Mira. Ni una. Si tú ahora lo cambias eso... ¿Qué? Si ahora lo cambias eso... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres ver cómo se caga por completo? Hazlo. No, no se va a pagar. Hazlo. Porque lo voy a quitar y le voy a cortar uno nuevo. Ah, que vas a poner uno nuevo. Hombre, este se va a la mierda. Ponerlo aquí para el heladito. Ponerlo aquí para el heladito. Ponerlo aquí para el heladito. Ponerlo una heladira nueva. ¿Qué? ¿Quieres ver? No. No, no, no. Además, el adhesivo ya no va igual. Ni de coña. Ah, yo qué sé. Pero tío, así heladito que tus tiras... Madre mía, nada que ver, por favor. En teoría es más fácil hacerlo así. Cuida, a ver, no me canses ahora con el punter que te mato. ¿Qué? No, hombre, no, eso hay que quitarlo. No, hombre, por favor. Mira, hay una diferencia. Qué maravilla. Ah, a tu parte, como siempre. Es lo suyo y lo deja perfecto. Te va bien. Pero vamos, ni una puta burbuja, chaval. Ni una. No, es que el reviento este... Sí. Al final, minilix externa. 24 horas. Un milo. Que no hay bastante, eh. Mira, me cago ni puta. Cari, por favor, va, hombre, la vasontería. Va. Aguantad ahí, coño. No estoy seguro de que pueda haber, eh. ¡Calla! Aguantad ahí, cojones. Espérate ¿Te me pones nerviosa? Sí que me pones nervioso Abre, va De sábado Por dios ¿Cuánto hay? Que no, que no, que ya se acaba el rollo, o sea que hay un metro Vale, pues hay un metro exacto aquí ¿Tira más para allá? Un metro No, aquí hay 99 ¿Me has tirado para allá? A tope Porque I want you to know ¡Sí! ¡Nada que ver! Mira qué diferencia, ¿eh? Nada que ver El armario, así es una pasada Encima del color de las mesitas Ya está todo listo Nos ha costado unos insubores No va a eso Ya, arriba también de color gris Volaría, pero no nos ha quedado ya Porque el primero lo hemos puesto mal Que nos habían salido pompas Y hemos tenido que quitarlo y volver a ponerlo Pero bueno En fin, también nos falta juntar las partes de allí Todo eso Pero como aquí Pero a ver, se podría juntar esas partes con la masilla Y después hacer lo que te digo yo Todo ¿Sabes? Ya Y quedaría muy chulo Ya, todo como partes de cemento Incluso taparlo de arriba Donde está la platina esa Todo, todo Tapada también Todo, todo tapado Ya guay Bueno, ahora que nos hemos vuelto unos expertos en vinilo Los hemos hecho de arriba abajo Y un mojete Pero luego los hemos hecho de lado Como la segunda vez Y oye, no ha quedado nada Parece que está así Tal cual, pintadito Ha quedado súper chulo Y bueno, el cabezal y las mesillas súper bien Falta también masillar y pintar la parte Bueno, eso son pequeñas cosas Que además no vamos a pintar toda la habitación Va a ser solo ese trozo por ahora Porque Bueno, sabéis que nuestra intención es vivir arriba Entonces tampoco vamos a darle mucha caña a esto Vamos a invertir mucha energía Porque tenemos que Ahorrar energías para arriba Al menos las mesitas Y se han quedado bien Sí, se han quedado súper chulas Me encanta Y bueno, toda la habitación Hemos ganado mucho en sensación de amplitud Mogollón Nada que ver Solamente con los cabeceros Y el cambio de color y de tonalidades Ha hecho mucho Me encanta mi habitación Estamos viendo una peli Aquí Marcos y yo En esta cama Con el cabezal aquí ya y todo Estamos aquí más tranquilitos Y estamos aquí viendo una peli Que tenemos supuesto Han está allá abajo Y luego hemos preparado Bueno, Marcos ha preparado una masa Para hacer pizza casera Y bueno, yo estoy Contenta por un lado Súper feliz Porque a mí decorar Me pade O sea, me sirve de evadir Para evadirme mogollón Pero sí que es verdad Que un poco más deprimida Porque he tenido un brote hoy Bastante importante Que se puede apreciar Que vuelve a estar como Súper incandescente otra vez Y me quedan todavía tres días Para coger la puta crema Y estoy como No me lo creo Entonces bueno, un ratito Que hemos estado liados Con toda la decoración y tal Muy bien Pero bueno Creo que ayer me estresé De más por ciertas cosas Y... Tiene todos sus... Sus cosas negativas Entonces claro Al estresarme Es cuanto más lo noto El día anterior Que fuimos a tomar el sol Fuimos a pasear y tal Y el anterior también Que salimos con los niños Y todos relajados Estaba bien Pero hoy Desde ayer Por la noche He notado que han peorado bastante Así que bueno Vamos a ver si... Vamos a... ¡Sí! ¡Cero! ¡Normal! Vamos a ver una peli juntos Y... Ya relax ¿Cosas pizzas? ¿El qué? Es práctica Nada, primero es algo redonda Madre mía Qué belleza de masa, eh Mira, mira, mira Es que... Sí que se puede coger No se deshace Esa silla Ahora se supone que... Uh... Mira gatito No quería saber algo de él Ahí lo tienes Gancho Ahí no se ve nada, eh Lo sabes Sí... El tripodero no se ve en nada Es que eres la influencer más tripodera del mundo La influenciada del mundo Ya está ¿Ya está de queso? Sí, ya está de todo Sí, ya que se ve lo que me gusta en la masa, chico Ay no, la cara no me la saques que estoy horrorosa Mira que soy horrorosa Verdaderamente repulsiva Me pone un huevo frito ahí ¡No! ¡Ya está bien, hombre! ¿Qué quieres? ¿Ceparme como un oso? Mira, es que las pizzas estas tienen una pintaza y además quedan tan buenas con estos bordes Que te puedes hacer el borde que tú quieras, claro, entonces yo me la hago más borde que pizza Qué rica Marcos ha hecho la pizzipina, que es una pizza de piscina Porque directamente está hundida hacia abajo, o sea, el borde lo ha hundido La pizzipina se llama Es que claro, lo he rellenado de borde de cheddar A ver Este va a sobrar ya con las pizzas En nada nos abrimos una pizzería Madre mía, tío Y sacaremos este tipo de pizza La pizzipina Pizzitina Que es pizza, piscina El cheddar se le sale por todos los partes Mirad, he puesto por ahora, que es un poco provisional Pero estos dos jarrones que me gustan mucho, son de Shane los dos Y quedan muy bonitos con los eucaliptos para darle un toque verde Porque me falta algo de verde Me falta un poco de vidilla La veo muy... Muy tal, pero así quedan mono Algo más le pondré, pero oye, por ahora quedan monitas, eh Oye ¿Verdad? ¿Dónde estaban esas? En mi habitación una y en el trastero otra Que es la que quité del comedor Pero quedan monitas, eh ¿Verdad? 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 ¿Verdad?